Ahora viene una serie de partidos complicados, la salida a Sevilla y el partido contra Valencia son partidos duros y se afronta mucho mejor después de una victoria así. Yo creo que el equipo estuvo muy bien, tuvo bastantes ocasiones incluso para meter algún gol más y al final lo que vale es seguir ganando, son tres puntos más que nos permiten seguir creciendo. Sí, yo personalmente creo que el equipo lo está haciendo muy bien, también se está viendo en los partidos ya sea de Liga o de Europa League que cualquiera que sale lo está haciendo bien, estamos consiguiendo buenos resultados, vamos primeros en Europa y esperamos certificar este jueves un poquito el mantenernos allí. Hombre, no por el hecho de jugar Champions, sino por ser campeón de un título, yo creo que no puede haber un aliciente más grande que ese de ganar un título, yo creo que con un equipo donde hay un ambiente espectacular es lo más grande que hay y bueno, ahora mismo yo creo que no nos tenemos que plantear el pelear por ganarlo, sino el partido a partido y viendo cómo se dan las circunstancias y ir creciendo según se vayan dando las cosas. Bien, me encuentro bien, estoy bastante contento de cómo se están dando las cosas, pero bueno, siempre uno quiere seguir mejorando y seguir creciendo, así que bueno, los entrenamientos es lo que no nos dejan relajarnos ni un momento, que yo creo que eso es importante, entonces bueno, pues nada, afrontar con la máxima ilusión que por nuestra parte no va a ser, que lo vamos a dejar todo, así que bueno.